¡Bendiciones! Sigo con el mismo setup, ¿vale? Está todo hecho un lío. De cualquier modo, hoy os traigo el calendario ya actualizado de la temporada completa, de hecho porque han actualizado ya las últimas tres semanas, y por cierto, sí quedan tres semanas para que termine la temporada y llegue la nueva. De cualquier modo, hablamos de Eververso. En las próximas dos semanas traen nuevos artículos de Eververso que podéis comprar por polvo, no hace falta que os gastéis el dinero, ¿vale? Así que vamos a pasar rápidamente por eso, ¿vale? Para que no malgastéis el dinero y que podéis comprar exactamente lo que queráis. Y también, consejos importantes para obtener más polvo luminoso, que es algo que podéis hacer este evento, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Pasemos por ello. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distípulo, entre otras actividades. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trashpilot y tenemos también un código de descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Como muchos sabréis, los desafíos de temporada son de las pocas formas que tenemos de obtener polvo luminoso, salvo por los contratos repetibles. De cualquier modo, durante los eventos, de hecho no solamente Juegos de Guardianes, sino la Aurora y otro tipo de eventos, tenemos los contratos semanales otorgándonos una buena cantidad de polvo luminoso, creo que eran 200, igual que antes de que cambiaran los contratos de Crisor y demás. Entonces, esos también demandan la misma cantidad, pero los únicos que lo dan ahora son los semanales de eventos. Así que os recomiendo hacer los semanales con los 3 personajes cada semana de Juegos de Guardianes. Con eso ya tenéis, haciendo las cuentas, 1200 de polvo luminoso en una sola semana con los 3 personajes. Y luego también tenemos los repetibles. Los repetibles no os van a dar casi nada, pero bueno, si ya tenéis todos los desafíos de temporada y no os queda ninguno, pues es lo único que os queda para obtener el polvo luminoso ya hasta la próxima temporada. Así que no se os olvide tanto los contratos como los desafíos. Como veis, yo tengo pila de desafíos por completar, todavía no le he estado dando tanta caña desde que termine la raid, así que me voy a poner con ello estas semanas para aprovechar y no solo llevarme lo que me interesa del evento, sino también prepararme para la próxima temporada. Y ahora antes de que vayáis a la tienda de beber eso y os gastéis el dinero, ya sea la plata o el polvo, ¿vale? y luminoso en cosas sin pensarlo, pues dejadme que os comento un par de cosas. O por cierto, la armadura está aquí, veo a algunos que me siguen preguntando dónde se obtiene la armadura, está en este apartado del evento, ¿vale? Pero sí, al margen de eso os voy a explicar cómo conseguirlo todo gratis. Os explico. Share out a la página Today in Destiny y os dejaré este calendario abajo en la descripción. Como veis, aquí estamos en la semana número 11 y esto es lo que tenemos en Eververso, lo que está por polvo luminoso, enseguida os lo enseño, pero antes quiero aclarar un pequeño dato que creo que es importante, y es esto, ¿veis? este icono de la moneda de plata, eso significa que estos ítems son solo exclusivos por plata y solo los puedes comprar con plata, con dinero real, durante esta temporada. Eso no significa que la próxima temporada sigan siendo de plata, de hecho, la mayoría de cosas, por no decir todos, estos ítems, las siguientes temporadas los puedes comprar por polvo luminoso, ¿vale? Salvo, por cierto, ejecuciones, las ejecuciones siempre son por plata, que yo sepa, ¿vale? Hay ciertos paquetes que también son por plata y hay ciertas cosas que sí son, siempre tienes exclusivas por plata, como algún que otro gesto, pero como os digo, muchos ítems, como este, por ejemplo, de temporada, este otro, seguramente los podéis comprar por polvo la temporada que viene, ¿vale? No gastéis el dinero por gastar. Y ahora, además también de mostrar lo que traen por plata y demás, también nos comentan lo que traen por polvo. Así que vamos a pasar primero por esta primera semana y tendréis marcas de tiempo de las siguientes semanas si queréis prepararos para algo en especial. En cuanto a esta primera semana, si no habéis entrado todavía, tenemos campeón vigente. Como habéis mostrado el síndrome de destino y este lo tenemos por 3.250 de polvo. Luego la carcasa por 2.850, la carcasa lujosa de anteriores juegos de guardianes. Continuando tenemos la esparro por 2.500 de polvo, pose de pistola, bastante guapa ahí con las distintas fundiciones, las distintas marcas. Continuando tenemos la nave El Puntero por 2.000 de polvo, al menos estos de anteriores juegos de guardianes. Tenemos el gesto legendario por 700, pausa para beber. Continuando el gesto peculiar Reconocimiento, ahí lo tenemos, por 400. Y luego la proyección medalla de oro por 1.200 de polvo, o de hecho 1.500 de polvo luminoso, no es que sea barata. Vamos a pasar rápidamente por los shaders porque es que no es que queden precisamente bien con esta armadura. Esta armadura está diseñada para llevarla con shader blanco, creo yo, porque el resto no combina muy bien. De cualquier modo de destacar que este shader son los tonos de Master Chief, para que con otras armaduras puede que os muele más. También tenemos las siguientes entradas, la cabal, la de stasis y también esta nueva llamada entrada ciberclase de juegos de guardianes. Como veis, los shaders cuestan 300 cada uno y las entradas 450. Además de eso, esta semana en particular también tenemos la carcasa Medievalia por 2.850 de polvo luminoso, tenemos la nave Mercancía Caliente por 2.000 de polvo luminoso, tenemos la entrada con flores de cerezo por 450 de polvo luminoso y también el shader por 300 arenas negras de rivalidad. De nuevo, los shaders, tenemos que quede muy bien aquí, pero voy a hacer una rápida prueba. También, por cierto, algunos siguen preguntándome dónde están las armaduras, las podéis comprar por polvo luminoso en este apartado, vale por 6.000 de cualquier modo y como os digo, vamos a ver qué nos traen las próximas semanas antes de que os gastéis ya sea la plata o el polvo. Comenzando la segunda semana en cuanto a polvo luminoso, tenemos la Sparrow Vuelta Victoriosa por 2.500 de polvo luminoso. Luego tenemos el gesto Levantamiento de Pesas por 700 de polvo luminoso. También la Proyección Corona del Aurel por 1.500 de polvo luminoso. El gesto Luz de Antorcha por 3.250 de polvo luminoso. La Carcasa Hashtag Patrocinada por 2.850 de polvo luminoso. La Sparrow Corta Césped por 2.500 de polvo luminoso. Luego la Nave, y si es una nave, no una Sparrow, pero si es la Nave Espíritu de Equipo por 2.000 de polvo luminoso. Tendremos uno de los más esperados ornamentos que seguramente queráis comprar, si aún no tenéis, por 1.250 de polvo luminoso. No cuesta casi nada. Yo recuerdo este arma Heredero Natural, la podéis conseguir gratis. Este evento completando una aventura muy sencilla que pide 50 laureles y 100 bajas con la metralladora. Si no recuerdo mal. Y también tendremos la Proyección de los Titanes por 1.500 de polvo luminoso. El único par de cosas que no he podido mostrar de la segunda semana son este shader Up for Grass, que la verdad tiene buena pinta. Y también el gesto Celebrated Unelevated, que como veis tampoco aparece aquí en la base de datos. Todavía quizás lo actualicen mañana. No sé, de hecho tengo el shader Resolución de Rivalidad. Si no me equivoco es este el que estarán vendiendo la próxima semana. Y aquí podéis echarle un vistazo. La verdad, sí, con esta armadura no puedo probar nada. No se ven nada bien los shaders, pero sí, que sepáis que será este el que tengamos la próxima semana. Y ahora pasamos ya a la tercera y última semana de Jogos de Guardianes y de la temporada 16. Os recuerdo que ya cuando termine el 24 de mayo comienza también temporada 17. De cualquier modo, como veis tenemos Carcasa Natación, que la tendremos por 2.850 de polvo luminoso. También tendremos el gesto Sexta Reparadora por 1.250 de polvo luminoso. Tendremos la Proyección Trofeo por 1.500 de polvo luminoso. Tendremos también uno de los mejores gestos, Dame una G, vale, por 4.250 de polvo luminoso. Este es más caro porque además de ser exótico es multijugador. Y sí, vale un huevo, así que piénsatelo antes de comprarlo. Continuando, tendremos la Carcasa Campeón por 2.850 de polvo luminoso. Luego la Sparrow Puña por 2.500 de polvo luminoso. Hay un tal Alex que quizás quiera hacerse con esta Sparrow. Luego tenemos la Nave Exótica Heraldo de la Victoria por 2.000 de polvo luminoso. También tendremos el gesto de la puntuación, alta puntuación. Como veis puede ser 9.8, 9.9, no sé si llega a 10. Creo que sí que puede salir un 10. Es decir, depende de cada vez que sacas el gesto. Ahí está, ahí está el 10. Bendiciones. Y durante la última semana también tendremos Clástico en sí mismo. El ornamiento para Metoclast, al cual se ve genial y cuesta solamente 1.250 de polvo luminoso. Los ornamentos son de lo más barato en términos de exóticos y la verdad tiene buena pinta. Lo último ya será la proyección de juegos de Guardianes por 1.500 de polvo luminoso. Lo único que no he podido mostrar de esa última semana ha sido este Shader Photo Finish. Vale, pero al margen de eso ya lo habéis visto todo. De fondo en pantalla podéis hacer también un breve resumen. Vale, podéis pausar un segundo para apuntar fechas. Vale, esto lo tenemos esta semana, así que dudo que haya dudas con esto. Vale, de cualquier modo, tened en cuenta lo que tenemos esta semana y lo que viene en las próximas. Seguramente muchos queráis este ornamiento triunfante o quizás el de Metoclast. También hay la carcasa y ciertos ítems que están muy guapos y quizás no queréis perderos. Así que ahorrad ese polvo luminoso o la plata para comprar exactamente lo que estáis buscando. Tenemos que dejar el link abajo en la descripción. Vale, y también os encontrarán informando de esto, ya sabéis que lo hago de vez en cuando, pues para que la gente no gaste por gastar. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Ayer se le ayuda, compartidlo con los panas para que sepan lo que está por venir ya las próximas semanas y no gasten el dinero por gastar. Ahora vete a checar otros vídeos. Nos vemos luego con Chur. Por cierto, no te lo pierdas. A ver si traigo unos controles. Dicho, la semana pasada trajo buenos. Trajo un 69. Así que vamos a ver si tenemos otro esta semana. A bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a checarlo. Besas, Checarlo. Adiós. Adiós.